¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Van a cobrar 392.000 pesos, 466? ¿Puedo pedir algo? En junio, entre signos de preguntas. ¿Puedo pedir algo? Sí, obvio, siempre. ¿Me cierran el micrófono que voy a terminar de comer el yogur? Gracias, por favor. Vamos con una plaquita de Puan para saber cuánto van a cobrar. Vos quedate ahí, vos quedate ahí así como decorado, yo sigo. A ver. El AVER va a ser de 165.000 pesos, 507. El Aguinaldo, 82.000 pesos, 753. Y el total, 248.000 pesos, 260. Más bono, entre signos de preguntas. Claro, sí, sí. Puan tiene bono también, así que tenemos que decir que... 318.000 pesos, 260. Tal cual. Qué rápida. Me encanta, me encanta. Bueno, así que la Puan también cobra ese Aguinaldo y también cobra el bono de 70.000 pesos. Bien. Vamos a ir repasando las placas, como dice mi compañero, como dice Dani. Atención, agarren el teléfono. Si tienen la posibilidad, sáquenle una fotito y de esa manera ya les queda la información para saber cuáles van a ser los montos que van a cobrar de los próximos aves. Déjame decir algo que esto ya también lo sabemos. A partir del 10 de junio, la semana del 10 al 14, dos dígitos por día. Sí. La Puan, la PNC, van a estar cobrando el Aguinaldo, el haber con aumento del 8,8% y el bono de 70.000 pesos. Atención con esto, nos están preguntando muchísimo por los calendarios. Todavía los calendarios no salieron publicados en el boletín oficial, pero ya sabemos que, como lo decía la resolución anterior en el boletín oficial, se cobran a partir del sexto día hábil. Bono, más haberes, todo junto. Todo junto a partir del 10 de junio. Después también vamos a ir pasando el calendario de la mínima, porque el calendario de la mínima, como hay muchos feriados, va a extenderse un poquito más, pero las pensiones cobran el 10 al 14, dos dígitos por día. Recién la doctora Tamara Besares. Ernesto, ¿cómo estás? Buen día. Lo que decía es que sobre la moratoria no hay ningún tipo de discusión, no hay nada que se lleve adelante, digamos, para poder comenzar a discutir en Senado. No es algo que haga ruido, para nada. El Senado está puesto mentalizado para tratar de llevar adelante un dictamen de la ley de bases. Esto significa que la discusión es pura y exclusivamente hoy en la Argentina solo el RIGI. O sea, la realidad es que, lamento decírselo, como dice a Catamara muchas veces, la preocupación sobre los jubilados es menor en la Argentina en términos políticos. ¿Garancias? Ganancias también, pero hay un principio de acuerdo muy claro. Hoy, ganancias se plantea que se paguen 15 salarios mínimos, que se va a empezar a cobrar a partir de 15 salarios mínimos. Pero hay un principio de acuerdo, sobre todo con el tema de lo que vendría a ser toda la Patagonia. Te recuerdo que, como yo te dije antes, hay 18 senadores que son patagónicos, los cuales exigían que se levante el piso de ganancias. Hoy en la Argentina lo que está en discusión es qué va a pasar, por ejemplo, con el aguinaldo. El aguinaldo, vos sabés que los que cobran 2.100.000 lo van a empezar a pagar. En la Argentina, en caso hipotético de que esta ley salga adelante. Si vos decís que comiencen a entrar en ganancias, las personas que cobran en medio de guinaldo va a ser una complicación. Si la ley sale, que es muy difícil que salga, pero pongámosle que salga en julio. ¿En general no va a salir? ¿Vos creés que no tienen los votos para el general? No, no, en general va a salir. El tema es que en particular no la blinden. No van a discutirlo. No, que no la blinden. Recordemos esto a la audiencia. Ninguno va a votar ganancias. Los patagónicos dicen que no va a votar ganancias y volvería. Para que se entienda rápido. La ley se puede votar en general y en particular, si se votan más de dos tercios, o sea, 48 senadores, la posibilidad de que hagan cambios diputados es muy escueta, digamos, imposible, porque se aprobaría con dos tercios. Tendrían que usar mano de una situación jurídicamente muy discutida que se cambie en la ley cuando tiene dos tercios. De hecho, no se puede. No se puede. Pará, ya lo habéis adelantado esto, pero me quedo con algo muy importante que dijo Ernesto recién. Tema ganancias. Sí. ¿Están negociando 15 salarios mínimos vital y móvil? Sí. ¿Hoy de 2,34? Sí. ¿Serían 3.510.000? Sí. ¿Para soltero o casado? No, eso es casado. Casado. Es decir, que soltero estaría en 2.800.000 aproximadamente. Entre 2.600.000 y 1.800.000. Depende cómo... Ahora, por presión de los gobernadores patagónicos, lo que yo te consulto, ¿este cambio sería únicamente para los trabajadores de la Patagonia? Esa es la discusión. O para los trabajadores a nivel nacional. Esa es la discusión. El problema es que cuando vos lo ves en los números macro, por esa diferencia, se pierde un porcentaje importante del PBI en recaudación. Claro. Los senadores responden a los gobernadores. Los gobernadores están pidiendo la reimplementación. No lo piden ellos, no lo quieren. Pero es la forma que el gobierno les dio porque no les quiere coparticipar otro impuesto, que es el impuesto país. Exacto. Para esta coparticipación de ganancias, que es lo que se hace, que es un impuesto coparticipable, o sea, todas las provincias llevan un poquito de la cobre de ese impuesto. Bueno, se recauda un poquito más el 0.38. Entre 0.31 y 0.38 del PBI. Estoy dando muchos números juntos, pero me parece que se entiende. La discusión es que si vos le sacás a los patagónicos, ese impuesto se ve dañado. Recaudás muchísimo menos. Si le vas el piso de la Patagonia. ¿Por qué? Porque como yo te conté, uno de cada tres personas que pagan en la Argentina, que pagan el impuesto a las ganancias, están en la Patagonia, lo que es muchísimo, porque pensá que la lógica sería que ese uno de cada tres estuviera en la capital federal. Estuviera en la capital federal. Claro. Entonces, en la situación argentina en que vos estás, termina siendo un impuesto que es un impuesto, como digo yo, es un impuesto que le mete la mano en el bolsillo directamente de la pampa para abajo. En un minuto vamos a charlar del acto del fin de semana de Kicillof, ¿no? Sí. Busca posicionarse como líder del PJ, del peronismo, en una interna que hay con la cámpora. Ahora lo vamos a analizar. A ver qué información maneja Ernesto Adidas. Mirá, lo que tenemos en pantalla es una placa de cómo hubiera quedado con una fórmula y con otra. Estamos hablando de la anterior del gobierno y de la actual, lo que sería la jubilación. Para poder más o menos hacer una diferenciación, abril, mayo y junio, movilidad por IPC. Y acá, la anterior, la diferencia que habría entre una y la otra. En abril, por ejemplo, con la movilidad por IPC, se dan 339.000 pesos 600. La anterior serían 300.000 pesos. El total de la diferencia es, bueno, ya queda cantado prácticamente, 39.600. Con el IPC. Exactamente. En mayo, 376.000 pesos 956. También, con la fórmula anterior, serían de 300.000 pesos. En esta oportunidad, tenemos que hablar de una diferencia de 76.956. En junio no se da eso. Hay una pérdida de 14.312 pesos. ¿Por qué se da en junio la pérdida y no se dio en abril y mayo, Tamara? Bueno, acá hicieron una... Acá Ernesto también me va a guiar con esto. Acá hay algo complicado para explicar para el otro lado, que es cómo se fueron sumando las distintas movilidades que fue dando el gobierno. ¿Se acuerdan que en el decreto se establecía que eran adelantos? Bueno, ellos establecieron que en realidad daba 53,91% contra 41,48% de la ley de movilidad de Fernández. Pero como ustedes vieron en el gráfico, hay 14.000 pesos a favor de los jubilados, que no se pagaron y que no se van a pagar. ¿Por qué? Porque le sumaron a los jubilados, en esto que fueron dando, el 12,5% extraordinario de enero. Entonces, si vos sumás todo lo que fue dando el gobierno, pero con ese 12,5% te dicen, ah, los jubilados no tienen nada a favor. Pero eso no decía el DNU. Y en realidad ese 12,5% no tuvo que estar. Entonces, los jubilados tendrían 14.000 pesos a favor, que ahora no lo están viendo en sus recibos, y por eso le figuraba ese negativo en la placa. Señora Tamara Besares, dice, ¿qué pasó con el pago del Progresar? Mi hija no cobró. Ella calculó que quiso poner hace tres años que cobra. Ya lo renovó este marzo y tenía fecha viernes. Gracias. Bueno, hay que ver, ¿no? Reclamar, porque nosotros ahora estamos pasando acá a los calendarios, debajo del logo de Crónica, figuran los calendarios de las becas Progresar. Esta semana se sigue cobrando, el viernes se pagaba dígito 0 y 1. Si tu hija era el dígito 0 y 1, hay que ver por qué no está cobrando. Algo que quiero decir es que el retroactivo no se está pagando todavía, y están cobrando todas las becas. Porque esa también era la pregunta. Muchos me escribían por privado, es algunas becas sí, otras no, no. Todas están pagando con este calendario que está pasando por debajo del logo de Crónica, lo tenemos acá al lado. Bien. Roxana, que en la consulta, además hay una queja porque nunca la leemos, en esta oportunidad sí vamos a leer el mensaje. Dice Roxana que de viuda en 2012, mi marido tenía algunos años de aporte, pero en ANSES no me permitió la pensión. Dijo que no alcanzaban los años. ¿Me pueden ayudar? Dice Roxana. Sí, judicializándolo. Ese es el tema, amparo, amparo. Están saliendo esos amparos de las pensiones derivadas. Es algo nuevo que estamos intentando los abogados y las abogadas. También, Roxana, si querés, escríbeme a Tamara Besares, ahora tomamos el teléfono. Arroba Tamara Besares. Arroba Tamara Besares con Z y S. Todos estos casos están saliendo judicializados. Si vos vas a ANSES, iniciás el trámite de la pensión derivada, no te salen. Bien. Bien, otra más. Dice, soy de San Ignacio Misiones. Ignacio Misiones, yo cobro pensión, ya vamos a ir en vivo y en directo, una situación difícil por las distintas protestas que están llevando adelante. No solamente los trabajadores de hospitales, sino también maestros, profesores, y por supuesto también la policía. Ignacio Misiones, yo cobro pensión no contributiva, y cuando voy a cobrar en junio, tengo un préstamo en el banco, y el préstamo es de 18 mil pesos por mes. Calculo que lo que nos quiere preguntar es... Sí, es embargable, si se puede. Sí, ¿será un crédito que él sacó y no lo recuerda? Yo tomo como que se encontró con la sorpresa que tiene un préstamo y no sabe de qué es. Claro. Que quizás no lo pidió, entiendo. Sí, 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 a ver, muchas veces a usted le llegan mensajes en donde les piden que ingresen y llenen formularios, y a veces se confunden. Y otras veces también los préstamos en las entidades bancarias se dan sin demasiado detalle, te hacen firmar, y vos no sabes lo que estás pidiendo, porque esto me consta, porque nos ha pasado con personas que nos consultaron. Hay que reclamarlo, hay que ver si está tu firma en esos formularios, si ese dinero efectivamente se te acreditó en la cuenta, y bueno, es todo un trámite que primero lo tenés que iniciar en el banco, el reclamo, fíjate quién te está dando ese préstamo, quién te lo está descontando, y después seguir ese camino a ver si es efectivamente válido o no. Bien, Ramón tiene una duda importante. Mi pregunta tiene que ver con el nuevo crédito. ¿Es también para PNC por invalidez? Sí, decían jubilados y pensionados en los distintos bancos. El tema es el monto, porque las pensiones por invalidez tienen un monto del 70% de lo que es un haber mínimo, y no pueden exceder en la devolución el 30% de ese monto. Entonces recordemos, por ejemplo, una pensión no contributiva son 203 mil pesos, entonces vos no vas a poder devolver una cuota mayor de 60 mil porque básicamente no te quedaría para vivir, no te van a dar los montos que se anuncian de hasta 15 millones de pesos porque es imposible que te den los plazos para poder devolverlos.